¡Hola! ¿Cómo están? Hoy con este nuevo masaje, para mostrarles un masaje intensivo en piernas. Este masaje es muy recomendable en deportistas, sobre todo después de la competencia o el entrenamiento. Como pueden ver en las imágenes, es un masaje intenso y profundo. Comenzamos el trabajo en pantorrillas y vamos a trabajar en una secuencia de pantorrillas, piernas, cintura y glúteos. Durante el masaje vamos a trabajar con presiones, desplazamientos y amasamientos. A diferencia del masaje tradicional que venimos mostrando, en este caso se trabaja con presiones más fuertes, ya que al ser para deportistas se presupone que hay una contextura muscular mucho más formada. 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 Amén. 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 En Piernas retomamos un poco lo del trabajo deios. rinetsu. de tres líneas, la línea central y dos líneas como a 45 grados de éstas, una a la derecha y otra a la izquierda. Son líneas que se pueden trabajar con mucha intensidad. Y contrariamente a lo que uno pensaría, no se produce gran dolor. Puede haber alguna pequeña molestia, pero la idea es trabajar sin dolor. La idea es trabajar relajando. Estamos drenando los músculos y estamos tratando de distender y aflojar. Amén. 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 En este caso, como no se trata de un masaje energético, por decirlo de algún modo, vamos a ver que no estamos respetando el sentido de circulación de la energía de los meridianos, sino que estamos yendo tanto de distal a proximal como de proximal a distal. Es decir, trabajamos las piernas en forma ascendente y también en forma descendente. Otra característica de este masaje es que por momentos se vuelve rítmico, bajando el nivel de presión y por momentos se vuelve lento, profundizando las presiones. En este caso, como no se trata de un masaje energético, no se trata de un masaje energético, en este caso, como no se trata de un masaje energético, no se trata de un masaje energético. En este caso, como no se trata de un masaje energético, no se trata de un masaje energético, y si se trata de un masaje energético, no se trata de un masaje energético. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez liberadas las piernas podemos trabajar cintura. El trabajo en cintura va a ir preparando la relajación para trabajar luego glúteos y liberando toda la zona de glúteos y ciáticos. Otra vez empieza con un masaje suave para soltar la zona y vamos a ir profundizando en la medida que avancemos. Cuando vemos que se va soltando la zona, se va relajando la zona, podemos ir profundizando en las maniobras y presiones. Gracias por ver el video. 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 Y es realmente liberador y relajante. Al igual que en las piernas, trabajamos tanto en sentido descendente como ascendente. Y acá también vamos a trabajar envolviendo la cadera para liberar la zona de la articulación del pémur. Gracias por ver el video. Completamos trabajando del mismo modo del otro lado, del lado derecho del paciente. Completamos trabajando del mismo modo del otro lado, del lado derecho del paciente. Como pueden ver el otro lado derecho del paciente. Como pueden ver en las imágenes, trabajamos también esto de las tres líneas que trabajábamos en Shiatsu. Y con una profundidad un poquito mayor. Como pueden ver en las imágenes que trabajábamos en la zona de 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 la zona. Y cerramos con algunas presiones en el pliegue del glúteo con la pierna. Donde están estos puntos que son de digitopuntura o de girato. ¡Suscríbete al canal!